Hola, hola, hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, hoy vamos a reaccionar a la nueva actualización del Free Fire, la cual estuvo, bueno, estuvo el Free Fire ayer en mantenimiento, el domingo por la noche, ayer 6 de diciembre del 2020. Hoy ya que estamos en el 7 de diciembre, bueno, vienen cosas nuevas en el Free Fire y es lo que vamos a hacer, vamos a reaccionar. Como ahorita me he dado cuenta, pues bueno, viene una P90 dorada, que esa la tenemos que obtener de cualquier manera, porque bueno, ya como ustedes saben, estuvo la Famas dorada, estuvo la Desert Eagle dorada, entonces, bueno, de esta P90 vamos a obtenerla. También vienen nuevos skins, nuevas ropas, muy padres, muy padres y hasta parece que viene Cristiano Ronaldo, o al menos, se parece la imagen muchísimo al bicho. Entonces vamos a reaccionar a esta nueva actualización del Free Fire y bueno, vamos a darle a este video y recuerden, suscribanse al canal, denle like al video y compartanlo. Esa es la manera en que, bueno, me pueden ayudar para seguir trayendo videos geniales sobre gameplays, tutoriales y mucho más. Bueno, ahora sí, vamos a darle, a darle, a darle. Y bueno, mi gente bonita, lo primero, lo primero que nos cambió en el Free Fire en esta última actualización, vean, es este, el icono que ya es como moradito y con un cuate cayendo del avión. Y bueno, vamos a abrirlo para ver esta reacción, qué tal, qué tal, qué tal, a ver, vamos a ver qué tal. Aquí abriendo el Free Fire, Garena Free Fire, que esa actualización de ayer no nos dejó jugar y aquí sale, ¿quién es? Cristiano Ronaldo. Órale. Y vean a Cristiano Ronaldo, al parecer ya hizo como algún convenio con Free Fire para salir, ¿verdad? Y la música a tenerla bajita. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me quitaron mi chaqueta? Recarga de sombra, está disponible del 5 al 8 de diciembre. Es una de las novedades del Free Fire. Recarga de sombra, que te da estos posibles premios, al parecer, ofertas especiales, paquete de principiante. Bueno, estos ya estaban. Feria de descuentos, feria de descuentos del 90%. Estos son buenos, ¿eh? A veces me he comprado emotes o cosas así con el 90% de descuento y te sale muy barato todo. ¿Y qué más hay nuevo? Y nueva versión, hoy nueva arma Vector Akimbo. Este, esta nueva arma, pues no estaba. Y nueva recompensa de P90 dorada. Esta, si no me equivoco, va a estar en declasificatoria. Y, pues, a luchar por la nueva P90 dorada. Que no creo que sea tan difícil obtenerla, ¿eh? Eh, dispara al portal para repararlo. Ok, a ver. Si doy click. No, doy click, pero no, no, no hace nada. Pero bueno, ya nos llega la notificación de lo, de lo nuevo que ha llegado. Y gana con streamers del 7 al 9 de diciembre. Mira, los streamers seleccionados por 30 minutos y ganan increíbles premios. La verdad, esto a mí me aburre. Me da flojera ver streamers, así que, ok. Ok, ya bueno, aquí hay una misión, misión, misión. Y vamos a ver, vamos a ver qué diferencias hay, ¿no? Eh, vamos a comenzar aquí a la derecha con el calendario a ver qué hay. Ok, y vean, nueva arma Vectora Kimbo, como les dije. La nueva P dorada con más daño, pero con menos retroceso. Y la Vectora Kimbo, que tiene más daño. Eh, ah no, perdón, esta es la, esta es otra arma. Tiene más daño, más velocidad de disparo, más rango y menos retroceso. Ok. Y en la feria de descuentos, ¿qué es lo que hay? Hasta el 90% de descuento. Eh, hay una grosa, tenemos una grosa garantizada, grosa de color rojo. Eh, esta es la, en la ruleta mágica. Y también hay varios, eh, pues vean varios premios geniales, ¿eh? Varios premios geniales. Eh, los cuales, pues si tienes diamantes, yo creo que estaría chido comenzar a girar la ruleta. Y en el desafío diario, pues estas armas, eh, de color rojo. Eh, no están tan chidas. Bueno, sí están chidas, pero lo malo es que no son permanentes la mayoría de las veces. Y el intercambio de la tierra. Eh, vean, eh, al parecer vamos a poder obtener este... Este, esta ropa. Que era medio especial esta ropa. Entonces, eh, ahora con el evento. Pues, vamos a poder obtener este, este tipo de ropa. El intercambio de rubí, como siempre está. Y se hace una acumulada. Uy, aquí tengo varias cosas que ni siquiera he cambiado. He obtenido. Déjenme obtengo mis Free Fire. Y también el pet. Rescarga de sombra. Y la nueva versión. Entra la nueva versión. Ok, ok, ok. Ya, ya entré a la nueva versión. Y ya reclamé el premio. Esta versión, aquí abajo dice. Inicia el 7 de diciembre, el día de hoy. Para obtener tickets gratis. Bueno, pues ya, ya me dieron mis tickets gratis de armas. Eh, de diamante. Y ticket de... De oro. Y el tiempo restante. Esta versión va a durar... No, no se crean. Aquí no dice nada sobre la versión. Ok, y en desafío. Buya. Buya. Diez veces. Y te dan esta... Esta playera. Realmente se me hace muy fea. Así que ni siquiera me interesa demasiado. Y... Vamos a ver el intercambio de zafiros. Que ni siquiera tengo zafiros. Así que no hay problema. Y intercambio de armas royales. Este ya estaba. Eh... Vámonos a la look royal. A ver qué cosas nuevas hay. Y en la... Eh... Vamos a hacer la ruleta mágica. Está este personaje. Paquete de alas negras. Este no es un paquete más que nada. El paquete de alas negras. Y este que... Este ya lo tengo. Eh, ni siquiera... Ni siquiera necesario. Este mote ya lo tengo. En diamante royal. Está ruina mutante. Sigue igual. Y vamos a ver si oro royal cambió. No. Oro royal sigue igual. Realmente este de cricket también lo tengo. No me interesa. Y aquí están las armas royales. Y también estos chinos ya estaban. Aquí no hubo muchos cambios. En el inventario vamos a ver qué hay. Eh... Más bien en personajes. A ver si hay un nuevo personaje. Vamos a ver si hay un nuevo personaje. Personajes. Cambiar. Mmm... A ver si sale por aquí Cristiano Ronaldo. No, no sale. No sale. Yo pensé que había un nuevo personaje o algo. Pero no. No para nada. No salió Cristiano Ronaldo ni nada. Bueno. Eh... Vamos a entrar a una partida. A ver qué tal está el... El lobby. Qué tan chido está. Y déjenme nada más aquí. Qué onda. ¿Es mi rango? ¿Es mi rango en? En clasificatoria. Pero vean. En de clasificatoria. ¿A poco no? Aquí sí soy heroico. Eh... ¿Qué les pasa? Dice que casi no juego clasificatorias la verdad. Pero ahorita como estoy bloqueado de clasificatoria. He jugado un poco porque me bloquearon. Porque me enojé un poco y me salí de las partidas. Pero vamos a jugar un poco a ver qué tal. Y el pase de fuego, ¿no? Loco por omitir. Wow. Está chido el pase elite. Está chido esta ropa. Pero bueno. Ya vamos a poner a jugar. Es que esto es lo que no nos interesa ahorita. Y vamos a un modo clásico rápido. A ver si sobrevivimos. Porque ya van 7 minutos. 8 minutos casi del video. Y aquí Cristiano Ronaldo. Veanlo nomás. Todo el bicho. Ahí. Wow. Es que está raro el mapa. Me dan como una pistola para curación. No manchen. ¿Ven? ¿Esto qué es? ¿Tempatito de transportarse? ¿O qué onda? Vamos a correr para allá. A ver qué hay. Este mapa me recuerda mucho al de la actualización antepasada. Y pues hay como tanques. Este tanque gigante está chidísimo, ¿eh? Está chidísimo. Y pues vamos a echarnos una partidita. A ver qué tal nos va. ¿Qué les parece? ¿Les parece? Y para no hacer largo este gameplay. Me voy a tirar directamente a guerrear. Aunque baje del nivel. No importa. Me voy a tirar directamente a guerrear. Lo que me di cuenta es que... Es que a lo mejor no tengo descargados totalmente todos los paquetes. Porque si ven, al inicio no se veía mi chaqueta del Free Fire. Y ahorita sí se ve. Entonces pues nada. Vamos a darle, darle. Y me estoy poniendo en una posición de mucha desventaja. Pero la verdad es que quiero guerrear, ¿eh? Este man... Ah, este man quiere golpes. Ah, no puede ser. Me ganó golpes. Bueno, gente bonita. Este es el... Este es el gameplay del... Del día de hoy. Este... Que era más que nada reaccionar a la nueva actualización. Y me dio un golpesote en la cabeza. Sin más, yo soy Moreinforma. Espero que les haya gustado este... Este video. Y bueno, ya saben. Suscríbanse. Denle like. Y hasta el siguiente video. Y... Adiós. 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 Adiós.